Lo que sigue con nosotros aquí en la edición digital porque esta historia les va a encantar. De pequeña, Joana Hernández iba de vez en cuando con sus padres a una fábrica de costura en Los Ángeles. ¿Y qué creen? Mírenla. Hoy Joana es una reconocidísima diseñadora en Beverly Hills, nada más y nada menos. Y es que viste importantes figuras como Thalía, Paudina Rubio y Lucero. Y adivinen qué, está en vivo en este momento en la edición digital con el segmento especial I Made it. Lo lograste. Bienvenido, Joana, a la edición digital. Cuéntanos, sé que el nombre de tu compañía, el nombre de tu empresa tiene un significado muy especial por tu mamá. Háblanos de ella. Sí, muchas gracias por tenerme hoy. Para mí es muy importante con mi colección siempre compartir la historia que vine desde que mis padres trabajaban en fábricas y que tenemos que ser orgullosos de nuestras raíces de donde empezamos y brillar. Porque yo en esos tiempos cuando estaba pequeña pensaba, oh, este trabajo es muy humilde, ni miran a mis papás, los tratan como máquinas. Y yo dije, un día voy a tener un negocio, apoyar la comunidad y darles trabajos a muchas personas y también hacer lo que me encanta, que es diseñar. Fíjate, Joana, te estoy escuchando con muchísima atención y me parece que tu historia de superación es maravillosa y me gustaría que con tu mensaje, a ver si logramos inspirar a algunos jóvenes que estén viendo ahora mismo la edición digital y que quizá tengan ese pensamiento en tu cabeza igual que pensaste tú. Wow, esto va a ser muy complicado. Alcanzar este gran sueño que tengo va a ser muy difícil. Pero tú lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntaselo a la gente. Sí, lo más importante, yo tengo mucha fe en Dios, es muy importante tener fe porque eso significa que tú crees en las cosas que van a pasar sin que pasen. Y tener el apoyo de tus padres es muy importante. Y a la misma vez mucho trabajo. Estudié también en la escuela FIDN de Los Ángeles, que es la mejor de modas. Pero lo más importante fue que aprendí, más humildemente, no estuve en París, ahora sí presento mi colección en París, pero antes no, uno tiene que empezar poquito a poquito y mucho trabajo. Y ahora tenemos Instagram y tenemos edición especial con ustedes que uno puede compartir en social media nuestro trabajo sin tener un boutique. Empezamos poquito a poquito, pero tengan fe, somos la comunidad más grande latina. Ahorita nosotros tenemos que apoyar entre nosotros para brillar juntos. Apoyarnos y brillar juntos, qué hermosa frase, Johanna. Ahora quiero que veas bien tu pantalla. Allá va a aparecer una niña que seguramente conoces muy bien. Y cuando la veas, quiero que le mandes un mensaje a quien vivo en la edición digital. Ahí va la fotografía de la niña. A ver, esa niña. Ahí está la fotografía. ¿Qué le dice la Johanna de Bendía a esa niña llena de sueños? Yo le digo que ella, no importa si es latina o ahí estaba en la ciudad de Compton y nació en una ciudad muy humilde, uno puede alcanzar nuestros sueños. Y aunque nuestros papás trabajaban en fábricas, era la razón que yo pude hacer esto. Que crean ella sí misma y que siga adelante y que le encate la escuela, porque me encantaba la escuela. Y que sigamos adelante y que apoyemos a nuestros papás. Y que apoyemos a los padres. Qué hermosa entrevista. Qué lindo mensaje, Johanna. Suerte y también un abrazo para ti y para tu familia.